Juan Carlos, 7 y 9 de la mañana, pues mire, ¿qué dicen las directivas? Primero, claro, rechazan de tajo este incidente que ya es viral. Dos, hacen un llamado a los padres de familia. Tres, hay que decir también que los 4.700 estudiantes que tiene hoy el INEN José Félix de Restrepo aquí en el barrio El Poblado, pues este incidente no puede opacar el buen clima que viven aquí al interior, aclaran las autoridades. Y por eso madrugaron muy tempranito, no solo a abrir las puertas de la institución en un acto de confianza y de fe, sino también a evaluar con las directivas de la Secretaría de Educación Municipal, con Policía de Infancia y Adolescencia. Van a hablar con los padres de familia de las dos chicas implicadas que se ven en los videos. Pero vamos a hablar con el rector del Instituto del INEN José Félix de Restrepo, Fernando Carvajal, Rector, una feliz mañana como amanece, señor. ¿Usted debe amanecer como yo, que soy padre de familia, con el corazón dolido? Sí, un feliz día. La verdad es que uno lamenta profundamente estos hechos como padre de familia, como directivo docente, como maestro. No ver que en nuestros jóvenes están ocurriendo este tipo de situaciones. La verdad, tratamos de asistir a las familias. En este caso ya hicimos la activación de la ruta que establece la ley 1620, a fin de asistir tanto a la familia de las niñas agredidas como también de los agresores, de las niñas agresoras. Digamos que eso es lo primero que hay que hacer, activar la ruta de atención, porque claro, todo el mundo pide sanciones, sanciones. Pero aquí lo primero es saber que son menores de edad, que hay unas familias, toda la familia y niña, darle un fuerte de tranquilidad. Digamos que cómo amanecen sus estudiantes, el rector. Es muy importante que la ciudad sepa. El INE José Félix del Estrepo es una institución con 4.700 estudiantes, es una institución de ciudad. No existe ningún barrio en Medellín que no tenga estudiantes acá. Que si bien es cierto, en años anteriores tuvimos algunas situaciones de enfrentamientos entre algunos miembros de aquí, vimos la comunidad, los jóvenes juegan a los temas que vivía la ciudad. En esa época vivía el tema de los combos, aquí también tenían sus grupos. Ese tipo de prácticas la erradicamos desde el año 2012. Hoy hemos tenido un ambiente de paz, de convivencia en esta institución. Eso nos lamenta que ocurra un evento de estos. Porque la verdad es que mucha gente de la comunidad, incluso en esos videos virales, lo que hacen es mostrar de una manera morbosa, pero la imagen de la institución es otra. Créanme que es una institución de calidad en donde tratamos de garantizar todos los derechos fundamentales a nuestros estudiantes. Rector, ¿qué sabe usted del estado de salud de la niña, de la estudiante? Bueno, anoche hicieron presencia en la clínica de Las Vegas, las dos coordinadoras de la jornada de la tarde hasta las 8 de la noche. El parte que ellas me dicen, era poco, pero los que también tenían conocimiento me decían, que las niñas estaban fuera de peligro y que comprometieran su vida. Estaban en tratamiento médico en ese momento. Esperamos que ahora en la mañana recibamos la mayor información de parte también de la familia. Bueno, yo sé que usted, autoridad escolar, trataremos de hablar con policía de infancia y violencia también, pero ¿qué fue lo que pasó realmente para darle claridad a la gente? Porque claro, en redes sociales, lo que usted decía ahora, se olvidan de que hay familias de por medio. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Bueno, lo que sucede es que en la salida hay un enfrentamiento, unas niñas buscan a otras niñas, las agreden, las da para esclarecer los hechos, tenemos la reunión ahora en la mañana, sabemos de la agresión, pero no es cierto, al menos que desde horas de temprano se hayan citado para llevar a cabo este enfrentamiento, esta pelea, esta agresión. Bueno, parece ser que fue en la salida, quién sabe cuáles serían las circunstancias, que son los motivos que vamos a aclarar ahora que ocurrieron y precisamente lo que vamos a investigar. Rector, gracias por atendernos, gracias por, yo lo voy a decir en términos, por dar la cara, porque yo sé que son muchas familias las que están pendientes de esto y ojalá pues, que aquí lo importante es que la niña se recupere, ¿no? Sí, fundamental lo de la niña, garantizarle todos sus derechos, fundamentalmente la ruta e igualmente para lo de la niña agresora. Gracias al rector del Indian José Félix de Restrepo, el doctor Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación, también madrugó, juiciosito, hoy más que nunca ser secretario, porque yo sé que a usted le duele mucho el tema, nos duele a todos los padres de familia, ya se activó la ruta, que es lo importante decirle a las familias que aquí, más allá de un video, hay unas familias y toda una familia educativa que hay que respetar, secretario, ¿no? Gracias por recibirnos. Sí, Giovanni, lo primero, en nombre de nuestro alcalde, de la alcaldía, rechazar este tipo de agresiones que sucedieron a las afueras del INEM y decirle a toda la comunidad que ya estamos trabajando en el tema, vamos a tener reuniones inmediatamente con el rector, con padres de familia, con profesores, y lo que queremos con nuestro programa de entorno protector es generar confianza en los estudiantes, seguir trabajando para evitar el bullying, la violencia escolar y sobre todo hacer un acompañamiento muy especial a esta familia, nos solidarizamos con ellas, tuve la oportunidad de hablar con su madre esta mañana, estamos muy pendientes del acompañamiento familiar, psicológico y decirles también a toda la comunidad que además de esta ruta pedagógica de acompañamiento y de formación, también activamos una ruta con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la Policía de Infancia y Adolescencia, quienes van a tener que tomar también las medidas correspondientes para que estos hechos no vuelvan a suceder fuera ni dentro de los colegios de la ciudad de Medellín. Secretario, en esa ruta de atención que es importante, el tema psicológico, el tema de acompañamiento a las familias, pero el manual de convivencia, ¿qué dicen estos casos, secretario? Sí, el manual de convivencia lo que nos exige es que realicemos una reunión con el gobierno escolar donde están las diferentes instancias y de acuerdo al manual de convivencia, pues lo que hace es restituir el derecho de la niña agredida y también, por supuesto, a las niñas que cometieron esta agresión, pues tendrán unas implicaciones de carácter disciplinario porque son hechos muy graves que nosotros rechazamos contundentemente. Secretario, muchas gracias. Sé que tiene que atender otros medios y crean que nos duele a todos, más allá de lo viral. Yo creo que aquí hay que proteger y querer a estas familias y qué bueno que recordar porque en todas las instituciones educativas de Medellín, creo que es la única ciudad del país, tenemos un psicólogo por lo menos para pensar, acompañar a todos estos jóvenes y estudiantes. Sí, Giovanni, y el último mensaje, como tú decías, para las familias es que el proceso de educación y de formación es un compromiso de todos, es un compromiso de las familias, es un hecho de corresponsabilidad y eso le estamos pidiendo a los padres, que estén muy atentos de sus hijos, cuáles son sus amistades, qué traen al colegio y que entre todos podamos darles muchísimos valores para que ellos puedan consolidar un proyecto de vida. Secretario, un feliz día, muchas gracias, señor. Gracias, Giovanni, y seguimos aquí muy pendientes. Gracias, Guillermo Patiño, secretario de Educación de Medellín. Don Juan Carlos, Natalia, Diana, televidentes, mire, dos mensajes finales. El primero de ellos, la niña agredida cursa séptimo grado educativo aquí en el INEM José Funtis y quien supuestamente la agredió está en octavo grado. El llamado es a la convivencia y al respeto entre todos. Y padres de familia, todos, yo creo que tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Nos dice la Secretaría de Educación y el rector que una de las acciones a implementar sería el traslado y la reubicación de estas dos menores de edad que hoy desafortunadamente son protagonistas de una historia que nos tiene que olor en el alma a todos los padres de familia. Recuperación pronta para esta joven estudiante. Y a quienes la agredieron, pues también acompañamiento psicológico, acompañamiento psicosocial por parte de la alcaldía de Medellín y de las directivas del INEM José Félix de Restrepo. Un abrazo. En nuestra emisión de las 12 Meridiano les contaremos toda la historia, el protocolo de atención y el estado de salud de esta pequeña. Noticias Telemedellín Radio, siempre con voz. No, 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 no